El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura pedirá este jueves al Parlamento extremeño que inste al Gobierno de la Nación a que con la mayor urgencia se proceda a la redacción de un nuevo proyecto para el acondicionamiento del tramo de la carretera nacional 110 entre Navaconcejo y Tornavacas. Los socialistas han formulado una enmienda de modificación a la propuesta de pronunciamiento de la Cámara del Grupo Parlamentario Popular, que será debatida mañana y en la que los populares pedían que no se cancele el contrato de la adecuación de la nacional 110. Pero aquí hay gente que trabaja seriamente y gente que trabaja con cinismo y demagogía. Nosotros mañana en la Asamblea vamos a pedir esas tres cuestiones. Primero, que la carretera siga siendo prioritaria para las actuaciones del Ministerio de Fomento como lo es para la Junta y para los socialistas. Segundo, que haya un nuevo proyecto a la mayor brevedad posible. Y tercero, que se termine el estudio desde Tornavacas al puerto para que salvemos el puerto, que es una gran dificultad orográfica y todos lo sabemos. Lo que estoy convencido es que el nuevo proyecto será respetuoso con el medioambiente y con la Declaración de Impacto Ambiental. Valentín García ha querido dejar claro que la petición del Grupo Popular de que no se rescinda el contrato llevaría a un punto muerto la adecuación de la nacional 110. De igual forma ha subrayado que la restricción del contrato se hubiera llevado a cabo con la reprogramación del Ministerio de Fomento o sin ella, porque se trata de un proyecto que nació viciado desde el principio. Esta obra está viciada desde el principio. Fue un proyecto que hizo el Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno. Fue un proyecto que surge en el Ministerio de Fomento cuando el señor Álvarez Casco es ministro de Fomento y surge como consecuencia de que el Partido Popular entonces entendía que las obras públicas de este país se podían hacer sin declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, hacen este proyecto sin declaración de impacto ambiental. Y de aquellas decisiones que toma el Partido Popular vienen los problemas que hoy tenemos en la nacional 110. A su juicio, el PP realizó en su día una chapuza porque no se puede hacer un proyecto de modificación de una carretera en el Valle del Jerte sin tener declaración del impacto medioambiental.